Tu sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que necesito respiración de boca a boca porque tu boca no es por ti Yo quiero que me mates con un beso de promesos para resucitar Yo quiero que me des un abrazo y en tu brazo yo quiero revesar Yo que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Yo que me mates con un beso de promesos para resucitar Tú sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero con tu persona Tú sabes cuando vuelves todo entonces no sangas oh que mujer Y cuando me pasas y quemas y dibujas patrones sobre mí De esa manera que amas, que me da más el consumo, pero ya lo sé ¿Qué pasa? Hoy, que me muero por ti, que no me muero por ti Hoy, que me matas y me sacas, con tanto dolor ¡Gracias por ver el video! Hoy, que me matas y me sacas, con tanto dolor Hoy, que me matas y me sacas, con tanto dolor Hoy, que me matas y me sacas, con tanto dolor Hoy, que me matas y me sacas, con tanto dolor ¡Te amo, gordo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!